Hoy, en Xtreme Canarias, Canarias es uno de los lugares con mayor auge de las MMA a nivel nacional y conoce este deporte de la mano de los mejores luchadores de nuestras islas. Solo con una tabla y unas ruedas desafían a la gravedad. Quiros, acrobacias y mucha pasión. Nos adentramos en el mundo del skate en Canarias. La maternidad, una grave enfermedad y el apoyo de su familia le han cambiado la vida. La mujer con más títulos mundiales de windsurf en el planeta nos abre las puertas de su hogar. Daida Ruano. Canarias es, desde su origen, tierra de luchadores. Por eso no es de extrañar que una disciplina como las artes marciales mixtas viva en su mejor momento en el archipiélago. Conocidas como MMA, las artes marciales mixtas son la combinación de diferentes artes marciales y deportes de combate. Y en Canarias cuentan con algunos de los mejores referentes nacionales. Es el caso de Juanma Suárez. Valedor de numerosos títulos nacionales, el luchador gran canario se ha convertido en ejemplo para muchos, tanto dentro como fuera de la jaula, defendiendo la nobleza de un deporte que arrastra el estigma de la violencia. Bueno, creo que en algunos deportes se han normalizado las fases de respeto y la violencia. Lo ves normal ya, deportes, no quiero nombrar a ninguno en particular, pero deportes de equipo sobre todo, y en las artes marciales hay bastante respeto por el momento. No ha pasado esto, creo que es difícil que pase porque tenemos cierto respeto hacia el contrario, hacia los rivales y hacia el público en general. He tenido muchos viajes y muchas convivencias y demás. Quizás ahora que soy de los más veteranos de gimnasio, me gusta el tema de intentar ayudar a los más jóvenes y que te vean como un referente y que consigan llegar a tus logros y demás. La verdad que es un poco triste, pero el 80% de los padres que llevan a los niños al gimnasio es porque sube algún tema de bullying o algún tema de abusos en el colegio o en la calle, ¿sabes? La mayor parte. Yo un poco les intento explicar que aquí lo que van a hacer no es aprender a contrarrestar eso, sino darle un poco de seguridad con el paso de los años y demás. Pues buscan a lo mejor eso, el que se sepan defender y demás. Yo intento cambiarles un poco el chip, porque muchas veces es complicado. Yo me considero un deportista nato, es lo único que sé hacer y mientras mi cuerpo responda competiré, sino de una forma o de otra. Por el momento, ahora mismo tengo 41 años, pero me encuentro en plena forma. Incluso cuando era más joven tenía más lesiones. Por ahora no pienso retirarme, voy viviendo el momento. No soy una persona que piense lo que voy a hacer en el futuro. Sé lo que voy a hacer este mes y ya iré viviendo, pero por ahora me encuentro al 100% para seguir compitiendo. Que una niña de 10 años se convirtiera en luchadora en plena década de los 80 no era fácil. Minerva Montero no solo lo hizo, además esta gran canaria consiguió hacer historia en la lucha española al ganar la primera medalla para nuestro país en un campeonato mundial. En la educación que te daban en casa, en el colegio, era muy mal visto que una niña hiciera lo que ellos le llamaban deportes de niños, porque el fútbol era para niños y las muñecas eran para niñas y yo vengo de ese momento. Entonces es verdad que se influye socialmente tus madres, tus padres, tus abuelos, influyen a que eviten que estés en contacto con los deportes. Mis padres la verdad que tuve suerte y tuve unos padres bastante avanzados para su momento y mi padre siempre me dejó ser lo que yo quisiera ser. Mis amigas son más femeninas, se pintaban, se ponían tacones, faldas, yo siempre estaba en chanda. Es verdad que todavía yo veo un bloqueo en cuanto que dice que es un deporte agresivo, violento, en que te crees que hay mucha gente hoy por hoy, incluso mi hermano que tenía a sus hijos, no lo dejaba venir aquí porque pensaba que aquí le pegábamos. Aquí nadie pega a nadie, aquí todos venimos a aprender y todavía está ese bloqueo, aunque parezca que no. Estoy cansada de oír desde que tengo X años de que no vas a poder hacer esto, se te va a pasar arroz, o sea, siempre poniéndote límites y los límites no te los pone, no te los pone nadie. Yo a mi hija me dijeron que cuando naciera ya verás tú el cambio que me iba a hacer. No sufrí prácticamente ningún cambio porque mi hija se adoptó a mí. Tal vez mi pareja al principio veía que yo tenía X años y decía vas a seguir compitiendo, vas a seguir entrenando y yo le decía es mi vida, es mi mundo, yo no lo puedo dejar, esto va conmigo. La gran mayoría de peleadores compagina las exigencias de los entrenamientos con otra profesión. Daniel Requeijo, el gallego, casi 20 años de MMA a sus espaldas. Este militar vive el deporte con tanta pasión que su mujer acabó matriculándose en el mismo gimnasio solo para poder verlo. Llevar el trabajo, la familia, todo es muy complicado. Siempre tienes que quitar tiempo a lo mejor a estar con la familia y sacrificar un poco de tiempo de eso, de estar con la familia. Mientras estás aquí no existe ninguna otra cosa. Igual cuando estás en la jaula, la adrenalina te hace sentir pues otra persona, solamente existen tú y él. Eso es lo que me hace sentir a mí realmente. Me hace sentir libre, feliz. La sensación cuando te llevas un golpe, lo que es en combate, no es dolor. Siempre puede haber un golpe que te haga sentir que te impacta o te emociona un poco más, pero la adrenalina hace que no sientes ese dolor intenso. Esa sensación de dolor para mí, por lo menos, desaparece. Llega un momento que ya el dolor prácticamente para ti es algo normal. Hijo del primer luchador de España en valetudo, no es de extrañar que el tinerfeño Oscar Suárez se iniciara en este mundo con solo seis años. A sus 22 ya tesora varias medallas mundiales y se ha convertido en profesional. Aunque para él las MMA son mucho más que un deporte. Bueno, afortunadamente yo vivo de las MMA, de las competiciones, de mis patrocinadores y de las clases privadas que doy aquí en Tenerife. Entonces también tengo la fortuna de que hago lo que amo. Lo más importante es que los luchadores tenemos algo que destaca y es que tenemos inculcados los valores, el honor, el respeto, la disciplina, el respeto mutuo entre luchadores, entre personas, entre compañeros, el respeto al lugar donde entrenamos y eso es lo que se valora y lo que se inculca en las artes marciales. Eso es ser un artista marcial. Practicando budismo y haciendo las meditaciones que hago, lo que consigo para aplicarlo a nivel deportivo es el equilibrio mental mío a la hora de luchar. La actitud a la hora de entrar a la jaula es diferente. No soy una persona que entra agresivamente a luchar. Entro sereno y disfrutando de lo que hago. Solo la constancia y la disciplina le han llevado a lo más alto. Surimay Santana sonríe al admitir que es una de las dos únicas mujeres que pelean en toda la isla de La Palma. Campeona de Canarias de MMA está a un paso de convertirse en peleadora profesional. Se consigue pocas peleadoras aquí en Canarias, profesionales sí, pero no es difícil. ¿Será que las mujeres aquí en Canarias no están a la cultura de la lucha, de las MMA? No les gusta. No sé. A mí sí, a mí me encanta. Yo estoy enamorada de mi deporte. Hay mucha gente que me sigue, que va a verme pelear, a mí, a Darwin, a los peleadores de aquí de La Palma. Pero muchas veces me dice la gente, mi familia también, me dice que si estoy loca por meterme dentro de una jaula, porque me van a pegar. La mente tiene que trabajar también, pensar que no hay dolor. Cuando te pegan, estás haciendo sparring. Yo hago sparring con los chicos, con los de mi club. Te acostumbras a eso y ya cuando entras en una jaula con una chica que pesa lo mismo que tú, de tu mismo peso, pues dentro de una jaula y haciendo sparring eso, para mí, no tengo dolor. Porque ya fue mucho sufrimiento, los entrenamientos, los sparring para llegar a la jaula y pensar que para mí no hay dolor. Y para eso estás trabajando. Para el luchador canario, vivir en una isla no capitalina significa trabajar el doble. Pero esto no ha sido excusa para Darwin Rodríguez, cuatro veces campeón nacional. Uno de los pesos pesados de las MMA Canarias y responsable de un proyecto en La Palma que saca de la calle a muchos jóvenes. Mucha gente que estaba perdida, que pues desarrolló su adolescencia, pues un poquillo perdido. Llegaron a la edad adulta y no tenían ellos pues un trabajo fijo, no habían estudiado, esto, lo que se enfocaron en el deporte. Y gracias a recibir consejos y un poco a la educación marcial, pues han entrado un poquito en lo que es la sociedad hoy en día y han conseguido pues eso, conseguir un buen trabajo, ser luchadores, ser sacrificados, madrugar. Yo pues tenía malos hábitos de chaval, sí, hacía arte marcial y eso, pero tenía malos hábitos. Pero cuando llegué a la mayoría de edad, pues me enfoqué. Gracias al cúmulo de cosas, también un poquito de suerte y también un poquito de empeño extra, de estudio, pues ir consiguiendo sacar victorias, victorias, victorias y podernos posicionar bien. Juan Espino abrió el camino, pues demostró un poco que el que quiere puede y que buscándose la vida de aquella manera, desde un sitio donde no había algo a ese nivel, pues él consiguió llegar. Tuvo que viajar, tuvo que hacer sus cosas, pero lo consiguió y si él pudo, todos podemos. Las MMA en Canarias están en un nivel de desarrollo brutal, ahora mismo estamos explotando. Ahora mismo tenemos el mejor nivel de España en MMA, por número de luchadores profesionales en buenos eventos, se entrena genial, hay un montón de academias que están haciendo buen trabajo. Y ya no solo en Gran Canaria, sino en otras islas, entonces pues estamos desarrollando, estamos desarrollando bien las MMA en Canarias. Cada vez más jóvenes sueñan con formar parte de ello. Hablar de formación y preparación a las artes marciales en Canarias es hablar de Julio Santana. Campeón de España de Jiu Jitsu, campeón de Europa de Grappling y preparador de algunos de los principales luchadores canarios y nacionales, asegura sin embargo que su mayor logro son todos esos chicos a los que ha inculcado los valores del deporte. Nosotros aquí en nuestro club cogemos anillos a partir de 5 años y los orientamos a que practiquen lo que es la lucha libre olímpica o el jiu jitsu brasileño. Y ya a partir de ahí, como son deportes que también forman parte de las artes marciales mixtas, pues los vamos orientando a que hagan artes marciales mixtas. Pero ya más con una cierta edad, a partir de 18 años. Nosotros lo primero que hacemos es informar a los padres de que este deporte es un deporte arreglado, que es todo lo contrario de lo que la gente piensa en la calle o en la sociedad, que es un deporte que cuenta con licencias deportivas e incluso los invitamos a que vengan a las clases para que vean que contamos con la seguridad y trabajamos con la seguridad suficiente para que los niños no se lesionen. Normalmente en el gimnasio, en cualquier gimnasio, hay gente de diferentes clases sociales o con diferentes problemas o con falta de orientación en los estudios y demás. Entonces nosotros lo que hacemos en el gimnasio, en nuestro club, yo creo que cualquier otro club de deportes de contacto, es un poquito darle la oportunidad a esas personas que no encuentran su sitio o sus lugares en la vida o en la sociedad y abrir las puertas en el deporte. Y en nuestro caso son las artes marciales mixtas. Pues el luchador canario, a diferencia, yo soy orgulloso de eso, a diferencia de otras comunidades, por ejemplo en España, nos puede la raza, somos un pueblo que lo ha pasado mal desde los comienzos, desde las invasiones, lo hemos pasado mal, hemos aprendido a defendernos por nosotros mismos y nos puede la raza y la agarra a eso, yo creo que eso nos caracteriza y nos diferencia de otros luchadores nacionales. Que luchadores canarios como Juan Espino, Juanma Suárez o Darwin Rodríguez estén llegando a lo más alto, abre el camino, desde las islas, al mundo, a un deporte en auge que ha peleado duro por el lugar que le corresponde. Bueno, los 10 son básicamente los estructuros dependiendo del WINGURU. Miro la página web. Dependiendo del viento y de las olas, pues intentar buscar algún hueco libre para ir por la tarde, que es cuando el padre puede quedarse con Axel y luego durante la mañana atenderlo a él. Axel. El ser mujer y deportista es mucho más difícil. El niño depende de la madre, con el tema de la lactancia materna y bueno, ahora mismo estamos en esa fase. Mamá, mi mamá. El chip cambia por completo, a lo mejor estoy navegando y mirando el reloj pensando que lleva una hora y media sin comer, que a lo mejor está perretoso y bueno, no te concentras tanto como antes. Ahora mismo Daida ya no navega las horas que navegaba antes, pero que sea una windsurfista de fines de semana yo creo que no. Yo siempre intento buscar horas libres por la tarde para navegar, eso sí, es más complicado coincidir con las mareas y con las olas, pero no, yo no seré una windsurfista de fines de semana. A mí me gustaría que Axel siguiera mis pasos, pero siempre y cuando le gusta el mar y le gusta el deporte. Yo no lo voy a obligar de ninguna manera, mis padres no me obligaron a mí, nació por casualidad de la vida y yo espero que le guste, pero bueno, como cualquier otro padre. Si no, pues al menos que le guste el rugby como el padre o cualquier otro deporte. Sí, ahora evidentemente soy mucho más hogareña y habrá momentos en los que no puedo ir a navegar. Cuando antes sí quería, iba directamente, pero ahora dependo de muchas cosas y el niño es una de ellas. Durante muchísimos años disfruté de los viajes y del windsurf por todo el mundo y echaba muchísimo de menos mi familia y mis amigos. Y ahora que estoy aquí, pues los estoy intentando disfrutar al máximo y bueno, vivir un poquito la vida de otra manera y es algo maravilloso también. Son etapas de la vida que hay que disfrutar y bueno, supongo que como todo en la vida. Mamá, que me dejaste sola. Empezó a navegar en el año 95 gracias a que unos vecinos tiraron una tabla de windsurf a la basura y bueno, nosotras cogíamos olas con el buggy todo el día en el agua, en el agua y al final pues dijimos, oye, vamos a probar este deporte que hacen los turistas ahí en la playa de al lado y así empezamos. Ibai y yo empezamos con 17 años a navegar. Jamás se nos pasó por la cabeza que hubiésemos logrado todo lo que hemos logrado aquí para atrás y ha sido gracias a, bueno, no solo a las condiciones que tenemos aquí sino al esfuerzo, a la dedicación, a también el esfuerzo de nuestra familia, de nuestros padres que hicieron para que nosotras pudiésemos empezar a viajar, a competir fuera y bueno, un poco pues hemos hecho lo que nos ha gustado y tenemos esa suerte. Seguimos siendo personas súper humildes, es lo que nos ha inculcado nuestro padre y muy cercanas a nuestros familiares, a nuestros amigos y mucha gente nos lo dice, ah, yo pensaba que eras de una manera y eres de otra y para bien, evidentemente. Y eso pues te marca el ser deportista, estar en la élite, estar de cara al público constantemente. Bueno, en el 2011 me diagnostican en agosto el cáncer de ovario. De hecho, entré en quirófano pensando que era una cosa y salí de quirófano sabiendo que era cáncer y fue un antes y un después en mi, no solamente en mi forma de ser, sino en mi vida. O sea, cambió por completo. De hecho, yo creo que todavía no me he recuperado como aquella daida que era antes. Sí, cuando me diagnostican el cáncer me hice todo tipo de preguntas, ¿no? El nivel de vida que llevaba, la alimentación, por qué me tocó a mí, pero es que al final es una lotería. Que mi caso sea un ejemplo para muchas personas que están sufriendo esta enfermedad a diario y, bueno, que hay que ser positivos y ver la vida de otra manera porque es la única forma que tenemos de aferrarnos a algo para sobrevivir. Hacer el circuito mundial supone salir fuera, estar sin mi hijo. Tengo el negocio de la fisioterapia también. Sería increíble retirarme con un nuevo título dedicado a Axel, ¿no? Pero él, él sí que es mi mejor premio. Ha sido una vida con muchísimos títulos mundiales, pero superar un cáncer de ovarios y posteriormente tener un hijo ha sido increíble, mágico. Una tabla, ruedas y asfalto para deslizarse. Dicen que fueron los surferos californianos de los 50 los que, buscando una forma de poder surfear en tierra cuando no había olas, inventaron el skate. Hoy en día no solo se ha convertido en una disciplina deportiva independiente que tendrá su hueco en los próximos Juegos Olímpicos. Es además toda una forma de vida con una iconografía propia, vestimenta, música, una forma diferente de ver el mundo. En los años 80, las calles de las dos Islas Capitalinas ven aparecer por cualquier esquina a niños y jóvenes con su patín debajo del brazo. Había llegado el boom del skate. Oliver Solís, que era uno de aquellos niños, preside hoy una de las asociaciones culturales promotoras del skate más importantes de Canarias. Bueno, yo comencé muy pequeñito, 5, 6, 7 años, en aquel momento era puro juego. Luego, poco a poco, va evolucionando, te vas encontrando con más amigos que como tú, pues tienen la misma afición. Y bueno, en aquel momento se recuerda con muchos amigos, mucha diversión, muchos niños en la calle, muchas pandillas haciendo skate, era muy divertido y muy sano. La referencia en aquel momento era algún amigo que se hacía con algún vídeo o con alguna revista. Íbamos todos a la casa y visualizábamos el vídeo todas las veces que podíamos y nos íbamos directamente a la calle a practicar todo aquello que veíamos. A diferencia de hoy, que hay una sobresaturación de vídeos y bueno, puedes ver todo lo que quieras, millones de veces. Bueno, en aquel entonces, pues imagínate, esperando a Reyes, esperando un cumpleaños para poder llegar a tener tu tabla. Porque bueno, en aquel momento las tablas eran bastante caras ya, estamos hablando de en torno a las 10.000 pesetas, 60, 70 euros que costaba una tabla en aquel momento. O sea, que nos costaba bastante conseguir una tabla y la tabla era un objeto prácticamente para cada uno de nosotros muy personal y un objeto muy propio y muy de uno mismo. La realidad, la realidad es que nosotros vemos el mundo de otra manera. Donde una persona ve un banco, nosotros vemos un lugar donde divertirnos y patinar. Donde alguien ve una simple escalera o una barandilla, nosotros vemos un lugar donde poder deslizarnos con múltiples posibilidades. Entonces, bueno, hay una diferencia en cómo vemos el mundo entre una persona que hace skate y una persona que no lo hace. Lo más interesante del movimiento de los 80 y los 90 es que entre Gran Canaria y Tenerife la relación era constante entre citas y competiciones. El Sánchezqui estaba de moda y chicos como Jacinto Gutiérrez, hoy un mítico del patinaje en la calle, destacan la influencia y el apoyo entre las pandillas de las islas. Unos íbamos y otros veníamos y estábamos siempre en contacto. Solíamos ir a patinar bastante a la feria y bueno, a Telde también. Es cuestión de los campeonatos también, que se hacía alguno que otro. Por ejemplo, en Tenerife siempre se hacía el 30 de mayo, que ya no se hace, pero en el cual venía toda la gente de Gran Canaria y se quedaban en casa de nosotros. Siempre recuerdo el skate para las chumberas en los 90, que fue un sitio guapísimo que lo construimos nosotros y fue donde evolucionó un montón de gente para patinar. De repente, para algunos, lo que empezó siendo una afición terminó convirtiéndose en su forma de ganarse la vida. Fueron muy pocos, pero marcaron el paso a los demás. Sin redes sociales, sin vídeos virales, desde un archipiélago que quedaba lejos de todo. Uno de ellos fue José de la Rosa. En aquella época era un poquito más difícil porque no había tanto internet, tanto móvil como ahora, que ahora está un poquito más fácil. Para mí el patín ha sido la verdad que toda mi vida, desde los 10 años en adelante que tengo 44, el patín me ha dado eso, me ha dado el conocer otros países, que no pensé en ir nunca a esos países, incluso como fuimos, que fue un poquito ahí de invitados y verlos de esa manera, desde el punto de vista de disfrutarlos con el patín, que es lo que me gusta. El Skade en Tenerife ahora mismo está pasando por un boom, parece que está surgiendo otra vez lo de los 80. Es decir, un montón de gente está patinando, los que patinan bien están saliendo, están intentando hacer un poco lo que hicimos nosotros en nuestro momento y está guay por eso porque parece que se abrió un poquito el tema más cultural, la gente sale más a la calle, la gente quiere hacer deporte. Ahora estamos en un proyecto que es muy bonito, que estamos, bueno, de hecho ya tenemos una nave de 800 metros cuadrados y vamos a hacer una escuela, la primera escuela de Skade en Tenerife, la vamos a hacer bastante importante, queremos hacerlo bastante bien y que esté bastante preparadito para luego dedicarme a la enseñanza un poco y compartir un poco esta experiencia con los demás. Canarias es lo que aporta para el Skade internacional porque la verdad es que vienen muchos equipos internacionales, han venido muchos tours de Estados Unidos, Europa, vienen aquí a patinar sobre todo en las épocas de invierno por el clima, porque tenemos un clima perfecto para patinar y luego tanto en Las Palmas como en Tenerife hay muchos sitios, plazas, sitios spot, que se llaman, para patinar perfectos, que no son skaters, sino mobiliario urbano que está ahí, que es bastante patinable y la gente viene solo a sacarse una foto aquí desde Estados Unidos o desde alguna parte de Europa. Hoy en día la insularidad sigue siendo el principal escollo del skater canario que tiene que salir de las islas en busca de patrocinadores. Carlos Cardeñosa es uno de los pocos que actualmente viven del skate. Sus giros, sus acrobacias marcan tendencia a pesar de que el patín vive en estos momentos un cambio constante. Sí, hay más gente que se engancha a patinar pero duran menos. No sé si es por la velocidad que vivimos hoy en día, las redes sociales que afectan, porque el patín tiene una mejor imagen que antes. Entonces es más global. Pero veo que la gente que empieza cada vez van dejando también de practicarlo. Como no fue algo buscado, patinaba por hobby y no sabía que existía esta posibilidad. Yo siempre he estado estudiando, estaba en la universidad, acabé en mi estudio y mientras tanto estaba patinando y por suerte conseguí sponsors que me apoyaron. Empecé a viajar y poco a poco me empezaron a ayudar con ayudas económicas que me decían hasta el día de hoy que me están pagando por ello. ¿Y hasta cuándo? Pues no lo sé, hasta... Es que es algo como de tendencia. Yo lo hacía todo lo que podía. Realmente hasta los 24, 25 mi mentalidad era solo patinar, patinar, patinar. No tenía otros intereses más allá. Entonces también yo creo que eso afecta. Si tu cabeza solo piensa en eso, solo estás mirando, cuando vas por la calle solo ves spots para patinar, solo imaginas qué trucos quieres hacer o... Entonces eso ayuda a que tu desarrollo sea mucho más veloz. Claro, porque ya tu pasión es eso y vas a salir sola. El patinador canario es competitivo e inquieto. Un patinador al que la dificultad le ha hecho querer diferenciarse del resto con un estilo arriesgado y potente. Diego Cano está reconocido como uno de los mejores del panorama nacional. Los patinadores canarios para mí tienen bastante estilo patinando, tienen personalidad y no sé, creo que lo han marcado bastante. Entonces, bueno, una diferencia con... No diferencia, pero es una cualidad, ¿sabes? Que no sé, lo veo y aparte son unas máquinas patinando. El nivel en Canarias es bastante alto. Lo que pasa es que pasa esto, que al estar en las islas pues tenemos menos contacto con lo que he dicho antes, la península, entonces estamos un poco más limitados aquí, entonces por eso tienes que salir de aquí. Pero bueno, el nivel la verdad es que en las islas es bastante bueno y en España está bastante apreciado, han salido muchos patinadores, Orlando, José Luis y ahora están saliendo los nuevos chavales ahora y la verdad es que están patinando bastante bien. Es este nivel y esta forma de patinar la que ha conseguido que los skates canarios pisen fuerte. Orlando Acosta, icono en Canarias y referente mundial. Llegó a medirse con los mejores del planeta cuando él no tenía ni dinero para pasar la noche. En Francia, a Villarri, había un campeonato del mundo que era bastante fuerte así y yo dormía en la furgoneta, ¿sabes? En la furgoneta no, dormía en un coche prácticamente. Mientras todo el mundo dormía en hoteles, yo dormía en el coche. Ahí prácticamente no me conocía nadie, eran mis inicios en las competiciones mundiales y no sé cómo, acabé el 12 o el 13 con todo, estaba llenísimo de nombres muy importantes como Tony Hawk y bueno, todo el mundo. Yo creo que era otra época, no existían las maquinitas así tan comerciales y ni los teléfonos y ni internet ni nada. Entonces, la gente joven, los niños y prácticamente todo el mundo estábamos más en la calle. y al estar más en la calle, el patín golpeó fuerte, como el buggy, como el surf. Fueron deportes que te lo pasabas bien, estabas con tus amigos, hacías reuniones así y yo creo que fue muy buena época de niños y nos lo pasábamos muy bien. Hoy en día lo tienen mucho más fácil porque tienen más sitios que se podía patinar, que nosotros no teníamos y que lo principal es pasarlo bien. Es todo lo bueno de los deportes o el deporte este yo por lo menos para mí mi esencia es pasarlo lo mejor posible, desconectar de todo y no tienes que demostrar nada a nadie, solo patinar. En los últimos tres años han comenzado a surgir escuelas de skate. El objetivo es conseguir que esta disciplina no se quede en una moda pasajera sino que se consolide y cree cantera. Michel Guerra imparte clases en Gran Canaria. Cualquier niño yo creo que si tiene las capacidades físicas de movilidad puede practicarlo y cada uno tendrá una evolución diferente pero todos por practicar pueden practicar el skate. Entonces lo que intento transmitir es que el skate nos aporta muchísimas otras cosas y desde niño pues si lo cogemos desde niño es fantástico. No tenemos que tener una continuidad patinando pero sí es verdad que lo podemos extrapolar al resto de situaciones. Muchos factores como puede ser la creatividad el desarrollo personal el socializarse entre compañeros porque utilizamos esa dinámica entonces eso es un poco más la línea en la que trabajo más que venderles la moto en que el niño puede evolucionar y que nosotros nos fijemos en él como una figura que está evolucionando deportivamente. Moda afición pasión deporte federado y disciplina olímpica del asfalto de las calles a lo más alto lo mejor del skate aún está por llegar. ¡Suscríbete al canal!